y vamos a por el Audi R8 a ver si echamos un gabor se llama el paisano un gabor debe ser venga tira para adelante no te rajes ahora macho se que no queria entrar na curva ahora la reta me sacara cacho un gabor un gabor joder en reta corre jajaja se da arte el paisano un gabor por lo menos no se ha dado listoñazo en la primera curva un gabor un gabor ya por bocadas no 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 el tio esta teniendo algunos problemas para digerir el torrente de caballos del V10 no pasa nada seguimos metiendo presión que no que no Ahí van los pistones por el capo para afuera Ahora sí que me va a meter el cacho si quiere ¡Adiós! ¡Arivedere! ¡Chirroba! ¡Venga! Bueno, este coche corre también, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! pásame esta cutting Por todo es tuve En un patinto En dos I acabar en Toñaz a ver si aguanta en esta zona la zona de los hombres es decir, te está grabando el Lamborghini todo el Lamborghini y el audio, bueno, son la misma cosa tanto monto, monto, monto le cuesta meterlo en las curvas el tío estaba de un piano para otro venga bueno, el circuito lo conoce, pero me parece a mí que bajo presión el tío todo el video Bueno, no ha estado mal Por lo menos aguanto toda la vuelta El paisaje ¡Ay, bueno! ¡Ay, ok! ¡Ahí está!